¿Qué día toca Aymar? Noche vieja 31 de diciembre Nos amanecemos hoy a día 31 de diciembre No deja de ser un día pues de habitual Con nuestras rutinas, nuestros labores Nuestros quehaceres Como vemos aquí con las camisas de Aritz Colgando de la barra de la cortina Vale que yo soy súper emocional Pero hoy veo que ponemos fin al año 2014 Un año con un año Con grandes cambios Hemos dado la bienvenida a nuestro pequeñito A Julen Un año súper intenso Con nuestros más, con nuestros menos Con nuestras dificultades Con nuestros momentos felices Pero en definitiva la conclusión que saco Es que ha sido un año absolutamente maravilloso En el que no nos ha faltado nunca Un plato de comida, una ropa que vestir Pero ante todo no nos ha faltado nunca cariño Bien sea en nuestro entorno Bien a través de Youtube Nosotros llevamos ya tiempo largo subiendo nuestros vídeos a Youtube Pero este año ha sido la explosión de todos estos corazones De todas estas almas que forman una bonita familia A nuestro alrededor Que nos transmiten todo el cariño Toda la bondad Toda la generosidad Todo ese amor que recibimos Esto es lo que resume al final un año Las sensaciones Y nosotros despedimos este año con una sensación preciosa Con ganitas de comenzar el 2015 Un año también con grandes proyectos Propósitos, retos Esperamos también que sea un año súper feliz Para todos vosotros Que los peores momentos del 2015 Sean los mejores del 2014 Como me gusta esta frase Vaya, con toda esta parrafada que os acabo de soltar Ya veis que yo soy muy habladura Especialmente cuando me pongo sentimental Comenzamos el vlogmas de hoy El último del año, 31 de diciembre Julen me ayuda a sacar la colada Muy bien Julen Terminando de hacer unas cositas de casa Como todas las mañanas Por aquí coliflor Y de segundo tengo aquí en el horno Que ya ha terminado de cocinarse un pollo relleno Que huele también de rico Este se lo dejaron en Gemma y Sati cuando estuvieron Así que lo hemos preparado hoy ¿Qué platitos habéis elegido para comer? De Pepapi De Pepapi Os los regaló Antone, la verdad Que la conocimos en la que era en Barcelona Una chica encantadora ¿Os gusta mucho la coliflor, eh? Sí Sí La raya mucho también Y a Imer también Bueno, ya a Julen le ponemos esta zona Que es solo pollito asado Sí Míralo, como está devorando la comida Está rico Te gusta la verdura, eh ¿Es pollo, mi vida? Vale Pollito ¿Ya han acabado también mis niños? Sí Hola Tengo que nadar por la petosa La petosa Voy a girar aquí Me ha dado a matar No No, encima le choca Qué maldad hay por esta familia Yo te paso bien, ¿vale, Laia? Bueno Bueno, el día 31 Aquí en Barcelona Suele ser costumbre Tradición Disfrazarnos Y cuanto más original Más afín sea el disfraz Mejor Nos reunimos toda mi familia Que somos una familia inmensa Entre tíos, primos, sobrinos Mi abuela Y creo que me han llevado Que vamos a hacer un concurso de disfraces Estos niños Eso parece guay Sí, eso parece guay Pero estos niños no saben De qué van a ir disfrazados Les hemos preparado una sorpresa A ver cómo anda Yule Qué bueno, caballero Ay, qué poquito le queda para andar Él se fabrica su propio andador Y ya se va animando a dar sus pasitos solos Ya coge lo que sea Piense a una silla Piense a su correpasillos La mesita chiquita La sahara Y tocó, tocó, tocó Él va andando Calculo que más o menos Entre este mes y el siguiente Aún le queda Por coger más confianza Pese a que ya tiene mucho equilibrio Tiene mucha soltura Dando los pasitos Tiene que quitarle ese miedo Y verse más seguro Oye La ha roto Yule Ha roto la bolita Yule, dámelo, Rey Dame tesoro Dame tesoro No, no, no Ya estoy aquí Toma corazón A proteger al árbol Yule, que ha roto Yule, que ha roto la bola Cuando lo pusimos parecía que no le atraía Que no le llamaba la atención Pero Últimamente tenemos que andar con mil ojos Porque va por el Muy bien, corazón Corre, colócalo otra vez Mientras tenemos aquí a los pequeños de la casa Emocionados, perdidos Porque hoy es nocheveja Y se van a disfrazar Menudo panorama Pues aprovechamos Y vamos a colocar una cosita nueva en la cocina No comes bien con Yule ahí A ver, ama ¿La tienes puesto? Perfecto Correcto ¿Cómo quieres? Esa Ya tía preferió pelada Es ir más fácil, ¿verdad Rubi? ¡Joder! ¡A por el seco más! Vale Ya estamos Todos preparados Vamos a ir De sombras Mira que contentos Con sus disfraces de sombras Ponemos los abrigos y salimos Se nos ve Yule Nosotros también vamos de sombras Sí A ver, abrigos Venga Abriguitos Muy bien, muy bien Aleita, vete preparando los abrigos A ver, vosotras venís Y nosotros tenemos una sorpresa Aita, ¿nos ayudas? Sí, ya voy En forma de caja A ver, Aymar, tu abrigo de sombras ¡Una caja! ¡Anda! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! Ya pensaba que el sombras era raro Era raro, ¿verdad? ¡Oh! ¡Anda! ¡Una piña! ¿Uno, dos años? Pues este tiene que ser para Yule ¡Qué grande es, ¿no? Uy, sí Sí ¡Una mandarina! ¡Para Aymar! ¡Oh! ¿Quieres tú la fresa? Vale ¿Quién quiere sandía? ¡Ya! ¿Y qué más hay? ¡Ah! ¿Cómo nos repartimos? Yo quiero tenedor No ¡Yo tenedor! El tenedor La cuchara ¡Hala! Femenino Más pulido Tenedor Pinch, vale ¡Yo la cuchara! ¡Qué bueno! ¡A ver la sandía! ¡Vamos a pinchar esta sandía! ¡Ay, a ver! ¿En qué familia de locos he entrado? ¿Eh, Yule? ¡Ay, mírala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapa, Irati! ¡Venga, mira, Laita! ¡Qué bien! Y ahora, Laya ¡Y Aymar, venga! ¿Tú te sabes ir poniendo? Sí ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué guapa, Laya! ¿Quieres el gorro? ¡Te queda perfecto, Tresoro! ¡Sí, mira! ¿Quieres durarte bien? ¡Ven! ¡Vete con Aita, vete! ¡Ah, es que le molesta este churro! ¡Y las guapa vas a sacar! ¡Si ahora no te tengo malo! ¡Sí, las puedes sacar! ¡Ay, que Yulen crea también su disfraz de piña! Yo tengo aquí el de cuchara La ranura para meter la cabeza es súper estrecha A no ser que yo sea muy cabezona Pero ya me estoy agobiando Solo he pensado en meter mi cabeza por ahí ¡Yulen, es una piña! Una piña muy rica Voy a poner mi cuchara Siéntate, piña Marchando, ración de vitaminas A ver ¿Qué me quiero poner? Yo no pongo mejor Lo que pasa es que no sé si me entra Soy un poco cabezón ¡Ay, qué genial, por favor! A punto de devorar nuestras pequeñas frutitas Yo me voy a comer, Aymar ¡Claro que me forma pato! ¡Buen día! ¡Me lo voy a comer! ¡Mandarina! ¿No? ¡Ay, mira la mandarina! Sí, ahora te pondremos bien Llevo aquí unas cuantas horquillas para sujetar, ¿vale? ¡Ay, Aris, está genial los disfraces! ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Mira, Yulen, qué mágico! ¡Parece una piña Michelin! Nos vamos a ir ahora a cenar a la sociedad A juntarnos con toda mi familia Que a ver con qué disfraces nos sorprenden también Suelen ser súper divertidas las cenas de Nochevieja en mi familia No sé qué somos un montonazo de que hacen una súper cena Con cantidad de cosas ricas para comer, ¿eh? ¡Mamá, me gusta tu cuchara! ¿Te gusta mi cuchara? Sí ¿Está muy bien la cuchara? ¡Me gusta tu cuchara! Escúchala ¿Ves? ¡No! ¡Esa es la fiesta! ¡Ay! ¡Ay, se me ataca! ¡Ay! Pon, pon aquí, ahora lo pondremos Bueno, yo... Yo voy a empezar por la piñaita ¡No! ¡No comes a la piñaita! ¡Venga, salimos! Los fritos van bajando poco a poco Ensaladita también ¡Mirati! 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 ¡Qué cara! ¿Se lo ha puesto en la cara? ¿Qué sí? ¿Se lo ha puesto Leire? Pero le he echado el petálico para atrás Con lo guapa que estás así, Laia Mi caso ¡Vamos al trancador! ¡No, que me comes! ¡No, que me comes! ¡No, que me comes! ¡Claro, la horquilla! ¡Ahora le has movido la horquilla! ¡Corre, corre! ¡Para la foto! ¡A la foto! ¡Corre, que hace frío! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Donia! ¡Uy! ¡Se le ha caído gorro! ¡A ver, te... No, pero... ¡Está vinita de crisis! ¡Está vinita de crisis! Y aquí te tienes que poner al lado de Laia Sí, porque la cuchara y el teneo tenemos que estar juntas Es que yo me pondré así Y tú ahí Vale, pues... ¡Termina de grabar! Vale, a ver, ¿así? Ponte, ponte ahí, Rubi Al lado de Amar ¿Así? Así, ahí no Vale Los pequeños Que tienen... ¡Uy! Yolen Que esto es de Amar Que tienen lacasitos Quita las pepitas Aunque es un poco trampa, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Tú! Y ahora las campanadas ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no! No, 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 no... ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hola! Turrón de almendras, duro ¿Igual mejor el de chocolate? ¿Ese quieres? Ese es rico, es blandito ¿Vas a ver los fuegos, Hirati? Sí, ¿verdad? ¿Te gustan mucho, a que sí? A ver... ¿Te gustan los fuegos, Laia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Aúpas de mamá! ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Francia! 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 ¡No, al horno! ¡Francia! ¡Por qué? ¡Aúpas he delightful! ¡Francia! ahora sí que sí queda oficialmente inaugurado el 2015 desearos un muy feliz año que os traiga cantidad de noticias buenas y que éstas estén cargadas de paz de alegría de amor de felicidad de cariño de positivismo un besazo me va a ver sabes que dice dice estos niños se han portado genial disfrutar vuestros regalos y están ahí eso no estaba antes ahí y quien lo ha podido escribir abarrojó los bienes malos abarrojó